Hoy el sol Damió los labios de mi habitación Y en las llenas del aire Dijo cosas con su voz Me pareciera un pedazo de piedra sin caer De la pierna de los rayos Que no hacen junto a él El cabello de su rastro Me tocó la piel En el círculo de un sueño Se enfrentó con desnudez Abajando su cuerpo Y la gente llega con la sed Que penetra en los rincónes De Dios Es tu luz Hoy Hoy es donde toque la verdad Cuando nadie la va ya ni vos te vas Hoy es donde toque la verdad Cuando nadie la va ya ni vos te vas Y la claridad preñaba en mi habitación Y el amor todo de la forma refleja su interior De rociar mis pestañas desde la profundidad Y la claridad preñaba en mi habitación 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 Hoy el sol te toca en la ventana cuando radia en la mañana y vos te vas Hoy el sol te toca en la ventana cuando radia en la mañana y vos te vas Hoy el sol te toca en la ventana cuando radia en la ventana cuando radia en la ventana Hoy el sol te toca en la ventana cuando radia en la ventana cuando radia en la ventana